Nuestro alquero Leao Bustrón, gotoso Leao, preparándote como siempre con optimismo, disciplina, alegría para el Clásico. Sí, claro, es un partido, no es un partido más, todos sabemos, enfrentamos a Leao un equipo importante, y bueno, hoy día martes son los días más duros de la semana, pero provechosos, entonces entrenando al máximo y esperando llegar bien a un partido que muchos tienen ilusión de jugar. Si la memoria no me engaña, el 2004 Alianza Lima ganó 1-0 y campeonó, ¿puede ser tu mejor Clásico ese compromiso? Sí, 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 creo que mejor Clásico, más allá de que he tenido suerte de más Clásico ganar de los que no, pero sí, sin no dar dudas por lo que significaba ese partido, era mi segundo Clásico, sí, ya habíamos jugado una nacional también, habíamos ganado 1-0, pero creo que ese por todo lo que representaba ese partido, campeonábamos y la verdad que fue muy bueno, pero cada Clásico es distinto, y ahora se juega otra historia, es un tema del pasado que ciertamente uno lo recuerda con mucha nostalgia, pero ahora hay que construir el futuro, y el partido del domingo es un paso importante para nosotros, porque no hemos tenido una buena clausura, y quizás estos últimos partidos, con un Clásico entre ellos, nos ayuden a terminar bien. Yo llegué a Alianza este año y ciertamente sabía que no tenía la opción de jugar en un principio, traté de prepararla para la oportunidad y creo que en síntesis el año ha sido muy bueno para mí, lo que pasa es que lo importante de un equipo es lo que haga la institución, no solamente en la parte individual, y lamentablemente no ha sido bueno como repite la clausura, pero por la parte personal creo que estoy contento, pero lógicamente con el hambre de conseguir cosas importantes con Alianza, que es lo que queda en la institución y es para lo que estamos. ¿Particularmente quiere quedarte en el equipo que eres hincha de niño en el 2016 y buscarle ganar el título que hace algunos años se nos hace equipo? Sí, definitivamente, definitivamente, todos saben el sacrificio que hice de parte económica para venir acá, y me siento muy contento de haberlo hecho, porque quiero este equipo, porque todo el mundo sabe que soy hincha, no soy ni más hincha ni menos hincha que todo lo de Alianza, simplemente un hincha más que quiere mucho su equipo, y por eso me gustaría, en el fútbol nunca se sabe, pero a mí me gustaría retirarme acá, pero qué mejor retiro con un campeonato, eso para mí es el sueño final en esta parte futbolista, y esperamos poder construirlo el próximo año, este año creo que hemos estado cerca, hemos cometido errores que no nos han permitido llegar a esa final, pero hemos estado cerca. Al final dice, el clásico la nota al equipo, y para mí el resultado, a un arquero le interesa que no la noten, pero no me importaría absolutamente nada ganar 5-4, con tal de ganarlo, yo quiero ganar, como todos mis compañeros, y seguramente como la U también, eso es lógico, hay una diferencia, para eso tenemos 90 minutos, para trasladar todo lo que hacemos durante la semana, a diferencia de unos años, quiero agradecer a la hinchada de Alianza, este Closura no ha sido bueno, sin embargo hemos sentido su apoyo, eso es algo que te compromete más con el equipo, tú estás comprometido, pero esta situación es ese apoyo, la misma barra que ha venido a hablar en momentos complicadísimos, son los que dices, caray, hay un compromiso inmenso con el equipo más importante de Perú, y quiero agradecerle, agradecerle, ahora, es muy fácil agradecerlo acá, en cámaras, la única forma de agradecer a un hincha siempre he dicho dentro del campo con resultados, y esperemos dar este domingo algo que ellos tanto desean. Le gusta mucho, cuida Pablo del equipo Alianza Lima, en Alianza Lima Noticias.